Hola, Cecilia Mejía. Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado. En la población hondureña nos encontramos nosotros en la aldea de Cuyamel. Y es que ellos, cansados, tal y como lo han dicho casualmente, entre este lunes, martes y miércoles, las cuadrillas de la EEH han andado entregando recibos en esta aldea. Pero mire, de esta forma es que se les da el servicio a la población sin fluido eléctrico. Desde horas de la madrugada, ellos ya habían anunciado que se iban a manifestar porque han tenido varios días que no tienen fluido eléctrico y además hay subidas y bajadas y esto hace que los aparatos se quemen. Ya ellos anteriormente se habían manifestado. Había venido un grupo de representantes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Hablaron aquí con los vecinos patronales, los jefes patronales y habían acordado que esto lo iban a resolver. Pero hasta esta altura, aquí siguen en lo mismo. Muy buenos días, Gustavo, a toda la televidencia de HCH. Así es, ya los habíamos reunido con la empresa de HCH, todas las fuerzas vivas del pueblo de Cuyamé. Llegamos a un acuerdo que los pidieron aproximadamente 15 días para darle mejoras al pueblo y a todo el municipio. Y fue al contrario, más bien hemos tenido más problemas. Imagínense que solo el día de ayer fueron 12 apagones. Entonces, ¿usted cree que un montón de personas de bajos recursos están perdiendo refris, aires, un montón de cosas electrónicas? Entonces, no es justo que nosotros los quedemos callados solo esperando que los vayan a dejar el recibo y no los dan servicio. ¿Hasta qué hora se van a estar acá? No, los vamos a estar hasta que sea necesario. Hasta que venga una cuadría o una comisión de la HCH y en verdad se comprometan con nosotros desde hoy a darle mejora al servicio de nuestro pueblo. Si no, aquí vamos a estar los días que sean necesarios porque la población ya se cansó ya. ¿Cuál es su nombre? Marvin Díaz, presidente del patronato. De Cuyamé, pero también vamos a platicar aquí con las autoridades porque ya están llegando en este momento. Están llegando esto. Supongo que para poder mediar y tratar de que habiliten el paso, bueno, la gente está cansada con estos cortes. Así es, estamos ahí en espera del demás apoyo policial para dialogar con los ciudadanos y ver en qué podemos apoyar también porque la gente tiene que circular. Es un derecho también que les asiste a circular libremente. Vemos que cada vez traen más llantas. Sí, en eso están los ciudadanos. Entonces, vamos a dialogar con ellos y vamos a esperar más apoyo policial porque en este momento habemos poco. Muchísimas gracias, clase 3 Gámez, que ha venido aquí con algunos elementos también para poder tratar de habilitar el paso y negociar con los representantes de esta manifestación. Sin embargo, hay una gran cantidad de vecinos y de amigos que se están agrupando y también de gente que no va a poder transitar, sobre todo equipo pesado, porque hay que acordar que esta calle permite gran paso de exportaciones e importaciones hacia el país vecino de Guatemala. Compañeros, esto es lo que les podemos informar. Imágenes de Marspet Orellana. Volvemos con ustedes hasta los estudios en Teducigal. Gracias a ustedes.